Bienvenidos, nintenderos y nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Como todos los lunes, tocó una nueva revisión a los mejores juegos en oferta en la shop de Nintendo Switch, eso sí, con precios inferiores a 10 euros o dólares. La selección de hoy combina viejos conocidos de calidad incuestionable junto a varios recién llegados dispuestos a llamar nuestra atención. Antes de empezar, les recuerdo que Nintendo Switch no tiene limitación regional, lo que significa que pueden comprar sus juegos en cualquier eShop del mundo. El proceso para hacerlo es sencillo y pueden consultarlo en el tutorial que he grabado y cuyo enlace les dejaré en la descripción. Recuerden que estas ofertas tienen fecha de caducidad, por lo que deberían suscribirse y darle a la campanita para recibir un aviso cada vez que publique un vídeo de este tipo. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Resident Evil Revelations es, probablemente, el título de la saga que más desapercibido ha pasado a pesar de su indudable calidad. Se trata de un juego de terror y acción en tercera persona, que después de la acción frenética por la que había apostado la saga en sus últimas entregas hasta la fecha de su estreno, intentaba encontrar el equilibrio entre lo clásico y lo moderno. Además, la versión para Switch cuenta con añadidos interesantes como control por movimiento, vibración HD, a lo que hay que sumar un acabado gráfico notable a 60 frames por segundo y todo ello traducido y doblado al español. Con un 87% de reseña, la versión para Switch cuenta con añadidos interesantes como control por diseño. Dex es un juego de rol de estilo Cyberpunk, en el que adoptamos el papel de una misteriosa chica de pelo azul, la cual está siendo perseguida por una poderosa y enigmática organización que va tras sus habilidades únicas. El título combina elementos de plataformas 2D, rol y combate en tiempo real, junto a la posibilidad de personalizar las habilidades de nuestra protagonista y su equipo para que se ajusten a nuestro estilo de juego. Y a modo de curiosidad les comento que este título tuvo una versión anunciada para Wii U que fue finalmente cancelada. Un par de niños piden a su abuelo que les cuente a su abuelo y que les cuente a su abuelo y que se cuente una historia. Historia que, sorprendentemente, cuenta con un desarrollo al más puro estilo de Legend of Zelda. Y es que Blossom Tales es un magnífico tributo a la saga protagonizada por Link, manteniendo la misma estructura de mazmorras y adquisición de objetos y habilidades de la saga clásica, con un mapa extenso que explorar y decenas de objetos que coleccionar. Sus gráficos coloridos, buenas animaciones, interesante historia y buena banda sonora lo convierten en un juego destacable. ¡Súpera! . . Y seguimos con otro juego especialmente recomendable para los aficionados a la saga Zelda en su vertiente más clásica, concretamente a los que disfrutaron con The One Waker, la recordada entrega de Gamecube y Wii U. Con una reconocida inspiración en la saga del héroe de Hyrule, Oceanhorn nos propone cruzar un entramado de islas llenas de puzzles que nos invitarán a la exploración y la aventura en una versión remasterizada basada en la vista en PC y que nos permite disfrutar de sus coloridos entornos isométricos en 1080p y 60fps si usamos el modo televisión. La saga de Volant debutó hace más de 7 años en Steam y acabó contando con una secuela muy superior en 2015. Su mayor atractivo fue, sin duda, ese gran homenaje a los RPG de varias épocas que en su segunda parte se amplió abarcando incluso otros géneros clásicos de los videojuegos. Y ahora podemos disfrutar en Nintendo Switch de este Evoland Legendary Edition que aúna ambas entregas y las pule aún más si cabe. Combinando diferentes estilos de gráficos y juego, pasando por una estética de 8 bits a otra de 16 bits e incluso a 3D, nos enfrentaremos a combates por turnos y en tiempo real disfrutando de sus grandes homenajes, guiños y detalles especiales. Y sé que Raif es un habitual de mis videos, pero cada vez que veo este juecaso a estos precios no puedo evitar incluirlo. Y es que estamos ante uno de los mejores juegos de acción y plataformas bidimensional de toda la eShop. Además es un título exigente y que pone a prueba nuestra habilidad, lo cual agradará a los jugadores más experimentados. A todo ello le sumamos un nivel técnico impropio de un juego indie con 1080p a 60 frames por segundo en modo sobremesa, junto a una banda sonora de escándalo. Por si fuera poco, incluye modo cooperativo local donde uno de los jugadores controla la nave y el otro el disparo. Hyper Parasite es un twin stick shooter de acción roguelite en el que podremos coleccionar y controlar hasta 60 personajes adoptando el papel de un parásito alienígena, ladrón de cuerpos, que odia a la humanidad. Un juego cuyo principal punto débil lo encontramos en sus mecánicas de roguelite, niveles algo reiterativos, sistema de progresión limitado y alta dificultad. Pero engancha gracias a su vertiente de shooter arcade repleto de acción frenética y a la mecánica de convertirnos en nuestros enemigos, lo que le añade un toque impredecible. 70 es la puntuación que recibió Goblin Sword en el análisis que realicé en este canal. En dicho análisis incidía especialmente en que se trataba de una propuesta excelente por su precio, 4,99 dólares o euros. Así que dicha propuesta es aún mejor ahora que puede adquirirse a 1,99. Un juego excelente en el diseño de todos sus niveles, armas, artefactos y habilidades que junto al exquisito control lo convierten en una propuesta muy interesante para partidas rápidas en cualquier parte. 2. 2. 3. 3. 5. 6. 7. 5. 6. 7. 7. 7. East, que recordaba sospechosamente en personajes y mecánicas a Street Fighter 2, hasta el punto de que sus creadores recibieron una demanda por parte de la mismísima Capcom. Aunque dicha demanda no cuajó. De hecho, llegó a tener una secuela, Carnot Revenge, que se estrearía en Neo Geo años más tarde y que también pueden disfrutar en Switch. Dejando a un lado esta controversia, estamos ante un juego de lucha muy capaz, rápido, preciso y exigente, que por 2 dólares deberías probar si eres aficionado al género y quieres recuperar el sabor arcade de los 90. Captain Brawl a Brawl New World es una aventura gráfica 2D de corte clásico a las que muchos clasifican como un Monkey Island en el espacio. Y no estamos ante un recién llegado, pues el juego original lleva disponible en Steam desde 2011, acumulando un 73% de reseñas positivas. Un título especialmente recomendable para los amantes del género, su vertiente más clásica de los años 90, que sin contar con un gran argumento ni complicados diálogos, basa su potencial en un desarrollo medito al milímetro con unos puzles muy bien diseñados. Además, se encuentra traducido al español. Y con esto damos por terminado nuestro vídeo del día de hoy, una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta que pueden comprar en la eShop de Nintendo Switch, esta vez por menos de 10 dólares o euros. Antes de terminar, les recuerdo lo de siempre. Si quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like o un comentario. ¡Hasta la próxima!